Hola, ¿qué tal? A todos nuestros amigos de Guía a los Cabos. En esta ocasión les traemos un tema muy interesante, que hay una asociación que se encuentra en la ciudad de la paz que se llama Concepto Humanos y que hace una gran labor en el tema de salud y muchísimo más en estos tiempos de contingencia. Para eso agradezco muchísimo al fundador de esta asociación, Giovanni Burbarte, que nos haya regalado esta entrevista para platicarles un poquito de todo lo que hacen en esta asociación. Hola, ¿cómo estás? Para que nos platiques un poquito cómo nació esta asociación, cuánto tiempo tienen y, bueno, cómo les ha ido en esta contingencia. Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Espero que también todos ustedes se encuentren muy bien. Mira, te platico. Nosotros somos una asociación que se dedica a dar atención médica sin costo y nos hemos dado a la tarea de atender únicamente los casos COVID dentro de la fundación y, pues, entenderás que es un trabajo de día y de noche donde salen siempre las necesidades médicas y tenemos que estar siempre al cañón atendiéndolos a ellos. No solo con la atención médica, también se les da la asesoría nutricional para estos casos. Se les da la atención con medicamentos, oxímetros, glucómetro, baumanómetro, todo lo que se necesita para poder garantizar o hacer lo posible, más bien, de que ellos salgan bien librados de esta enfermedad que es el COVID. ¿Cuánto tiempo tiene Concepto Humanos realizando estas acciones de salud? ¿Cómo nació y cuántas personas la integran? Mira, la fundación tiene, en septiembre cumplimos cuatro años. Actualmente estamos, porque pertenecemos dentro de la asociación como activistas permanentes, somos cerca de 63. Entre médicos especialistas, ingenieros, licenciados, estudiantes también, estudiantes de enfermería, pasantes de medicina. Hay mucho personal que labora dentro de esta asociación y todos son meramente voluntarios. Afiliados al proyecto de la Fundación de Concepto Humanos, no sé, te estaría hablando de una matrícula de 1,800, 1,900 simpatizantes del proyecto que apoyan a veces con colectas, con venta de alimentos, muchas actividades que a veces ellos mismos realizan por iniciativa para apoyar el proyecto. ¿Cómo se mantiene la operación de esta fundación que es completamente gratuita para la ciudadanía? Mira, esa es la pregunta que normalmente, que todo el mundo nos hace porque abarcamos mucho y representamos poco. Nosotros nos mantenemos, así como te lo voy a comentar, es directamente del bolsillo de nosotros. Los médicos especialistas, cuando surge alguna necesidad, por ejemplo, por hacer mención de algunos, el doctor Pong, este, de Semedi nos regala los estudios, este, el doctor Plasencia, aquí del municipio de La Paz, el doctor Borges, el doctor Serrano, todos ellos nos regalan los estudios que actualmente son muy costosos, ellos lo donan y no se paga absolutamente nada. Nosotros hacemos la gestión y en el caso de los medicamentos, hay farmacias locales, este, no de cadenas, sino farmacias locales, que también nos regalan el medicamento en apoyo a las personas que lo necesitan. De ahí, los jóvenes, el grupo de jóvenes se dedican a veces a hacer venta de hamburguesas, venta de dulces, este, bueno, a distintas actividades para recaudar un poco de lo que se invierte en beneficio de la sociedad, pero al final es meramente bolsillo de todos los que pertenecemos a este proyecto. Vaya, una gran labor que tienen y, pues, prácticamente es una comunidad que está apoyando en la salud. ¿Por qué surgió esta idea? Y, bueno, dio un giro completamente, ¿no? ¿Cuáles eran los tipos de enfermedades y asistencias que ustedes ayudaban antes de esta contingencia? Mira, cuando iniciamos el proyecto, siempre hablo en plural porque somos todos el proyecto, un servidor padecía de un problema, pues, se desconocía actualmente qué es lo que estaba pasando, médicamente no había una respuesta y gracias a un muy buen amigo, el doctor Serrano Borges, fue quien me diagnosticó y a partir de eso cambiaron muchas cosas. Mi problema es ansiedad depresiva y, bueno, sufrí mucho durante ese proceso. Entonces, a raíz de eso, me ocurrió el poder darle acceso a las personas con esos médicos especialistas porque normalmente ellos no tienen ese acceso. Sabemos que podemos ir a consultar a un consultorio por 25, 30, 35 pesos, pero no el acceso a un médico especialista que pueda ayudarnos más a fondo con nuestros problemas. Entonces, la idea era esa, darle nosotros el acceso a esos médicos especialistas. Empezamos con el proyecto de algo que nosotros llamamos discapacidad emocional, atendiendo el estrés, la ansiedad, la depresión, con jóvenes, problemas de adicciones. Y esto fue creciendo a raíz de cómo se fue solicitando el apoyo. Más médicos empezaron a darse cuenta de lo que estábamos haciendo y ellos mismos se acercaban y nos ofrecían el apoyo. Y así llegamos a lo que estamos haciendo ahorita y espero en Dios seguir creciendo más todavía. Pues ya llevan cuatro años en esta gran labor y bueno, si algo nos ha enseñado esta contingencia es que la salud mental es importante porque esa fue la principal que se dañó cuando iniciamos todos con esta pandemia. El estrés, la ansiedad, la incertidumbre. Quienes no la padecemos de manera regular simplemente por algunos eventos, pues se hizo presente el estrés, la ansiedad y quienes ya la padecían, pues bueno, se incrementó, ¿no? Entonces la salud mental es algo que debemos atender y es algo que nos ha dejado esta contingencia. Y ahorita están trabajando con las personas que tienen COVID-19. ¿Cómo las atienden y cuántos pacientes tienen ahorita atendiendo ustedes como asociación? Actualmente tenemos 283 pacientes. De los 283 pacientes están activos en la enfermedad, hablando de, este, tenemos 62 dados de alta. Desafortunadamente tres defunciones por casos, casos que se salen de las manos porque nosotros lo que hacemos, te platico un poco, hemos logrado entender un poco el proceso de COVID atacándolo en los inicios. Los médicos, cuando empiezan los síntomas, antes de arrojar una prueba, de dar una prueba, ellos trabajan con un esquema de medicamentos para prevenir. Nosotros creemos que cualquier síntoma o afección respiratoria es COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces empezamos a trabajar con eso, trabajamos con la prueba después de cinco días. Dando positivo, este, pues seguimos con el esquema o lo vamos ampliando dependiendo ya la necesidad del paciente. En los casos de las defunciones han sido pacientes que ya nos llegaban con saturación de oxígeno de 61, este, con un, ya un problema, una afección pulmonar de, hasta del 80, 90 por ciento. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que nos llegan, este, que nos llegan los tres pacientes, por ejemplo, perdón, me perdí. Los tres pacientes que nos llegaron, este, que tuvimos la, la, el, desafortunadamente fallecieron, fue por casos, te digo, ya muy extremos, donde ellos traían afección pulmonar del 90, del 80 por ciento y una saturación de oxígeno de 60, de 71, 81, ya con oxígeno. Entonces era muy complicado, teníamos que dejarlos y pasarlos directamente a, a un hospital. En este caso, si contaban con seguros, si tenían el servicio de Issste, los pasábamos a esa parte. Cuando no contaban con ellos, los metíamos a, los metemos al hospital militar, a atenderlos de manera particular. Y, pues, en esos casos tampoco se pudo hacer mucho ya, este, para poderlos ayudar. Te digo, aquí la clave para poder atender los casos COVID es meramente la prevención. Desde el momento que tenemos que lavarnos las manos y tenemos que resguardarnos, eso es muy importante. Pero si desafortunadamente, este, tenemos el virus en nosotros, lo primero que tenemos que hacer es acudir a un médico. Eso es lo primero. En el primer síntoma, primer dolor de cabeza, primer fiebre, dolor de ojos, dolor abdominal, falta de aire al caminar, este, incluso diarrea, dolor de pecho, dolor de espalda, no todos los síntomas llegan al mismo tiempo. Puede ser que nada más tengamos dolor de pecho, puede ser que nada más tengamos dolor de espalda o nada más dolor de cabeza. Y ese ya es, ya prende un poquito amarillo, que es señor, señal de alerta para, para COVID. Tenemos que acudir a un médico y no tenemos que automedicarnos. Eso es algo que les quiero decir a todas las personas que, que nos estén viendo o escuchando, que por favor, no se automediquen. Ok, no hay un, no hay un medicamento como tal para COVID. Este, no hay un tratamiento naturista tampoco para COVID. Existen muchos herbolaria que puede ayudarnos tal vez. Y así, pero es así como los medicamentos también que, que hay actualmente que nos ayudan nada más, este, a tratar de salir de este cuadro viral. Y ustedes ahorita, ¿de qué manera apoyan a estas personas que tienen COVID? Ellos se comunican con ustedes, ustedes, ¿qué tipo de atención y seguimiento llegan? Y bueno, este, ¿cómo ha sido hacerle frente a este virus de la parte externa, pero muy, muy cerca de ellos? En este caso, la gente se acerca a nosotros. Se acerca porque, te platico algo, nosotros tenemos también un programa de sanitización, donde sanitizamos totalmente gratis las áreas que han sido vulnerables a COVID. Y en este caso, áreas públicas, como los mercados municipales de aquí de la Ciudad de La Paz, los tres mercados los sanitizamos totalmente gratis. Camiones, taxis, este, parques. Hemos trabajado de la mano con protección civil, ayudándolos en ese sentido, donando material sanitizante. En esos, cuando hacemos esas jornadas, les hablamos un poco de COVID a las personas. Y las personas se acercan con nosotros porque algunos, bueno, la mayoría, este, que se acerca ya sabe un poquito de lo que hacemos como fundación y nos comentan sus síntomas. En ese caso, cuando nosotros detectamos que los síntomas corresponden, los ponemos bajo tratamiento preventivo. ¿Cómo es el tratamiento preventivo? El tratamiento preventivo empieza los tres primeros días. Este, se les da medicamento para anticoagular, para prevenirlo. Este, se le da antibiótico, antiviral. Y en esos tres primeros días, si los síntomas empiezan a emerger, empezamos a trabajar ya con la prueba. La prueba se le da totalmente gratis. Se le hace la prueba. Si sale positivo, se le aísla en su casa. Se le entregan sus bolsas para materiales, para desechos biológicos. Y se le da el monitoreo constante por el teléfono, vía telefónica. En ese caso, vía WhatsApp, porque se le entrega el oxímetro para que mande todos los días la saturación de oxígeno. Y nosotros, o alguno de nosotros, va a ese domicilio. En caso de que tengan que inyectarse, vamos y los inyectamos con los protocolos preventivos. ¿Por qué? Porque a veces creemos que cualquier persona que usa un cubrebocas puede llegar y puede tener acceso a nosotros. y puede inyectarnos, pero no nos damos cuenta que nosotros en ese momento ya nos convertimos en portadores y podemos contaminar a otras personas. Entonces, nosotros personalmente nos acercamos a ellos y les damos el tratamiento desde el principio hasta el fin. Hasta que ya los podemos dar de alta y entonces pues ya los dejamos a ellos a seguir con sus vidas normales. Es un proceso de tres semanas aproximadamente. Órale, sí, es un arduo trabajo. Y ustedes están trabajando completamente independiente, obviamente apoyados con doctores, pero no tienen ningún contacto con la Secretaría de Salud. No. La directora de que en ese entonces COVID nos apoyaba, o sea, nos pedía gestión para ayudar en algunos casos. Aquí la Dirección de Salud, ellos están haciendo un trabajo que les reconozco, un arduo trabajo, pero nosotros ponemos también, aparte de ellos, nuestro granito de arena con esta actividad. Es completamente independiente lo que nosotros hacemos a ellos. Pues una gran labor. Muchísimas felicidades en nombre de todo el equipo de Guía a los Cabos que están contribuyendo en gran manera para ayudar en esta contingencia que aparte de toda la incertidumbre que conlleva, pues es un gran reto de salud y ustedes están aportando algo. Muchísimas felicidades. Y no sé si quisieras dar algún mensaje o algún número de teléfono para que las personas que quieran apoyar económicamente para que ustedes continúen dando este servicio, pues lo puedan hacer. Sí, pues agradecería mucho a las personas que quisieran apoyarnos, que nos visiten ahí en calle Allende y Salinas Leal. Nosotros tenemos a la venta sanitizante, que es donde nosotros recuperamos un poquito la inversión en algunos medicamentos. Donaciones en efectivo, la verdad, no aceptamos porque no queremos, a veces se presta, ¿no? Se malinterpretan ciertas cosas. Nosotros, te digo, gracias a Dios, todos somos profesionistas, todos tenemos nuestros empleos y aportamos de lo que tenemos. Pero para poder solventar ciertos gastos, vendemos sanitizante. Eso sería muy padre que la gente nos visitara. Insisto, ahí en Salinas Leal y Allende nos apoyara, este, comprando el litro de sanitizante, que está a un precio muy accesible, 35 pesos. Pues muy bien. Y, este, ¿alguna página de Facebook para que personas que quisieran comprar, por ejemplo, de aquí de Los Cabos, lo puedan hacer? Claro que sí. Está la página de Facebook, es Concepto Humanos. Así, el logo, este, azul, con los cinco temas que nosotros tratamos dentro de la fundación. Y también tenemos nuestra página de internet, que es www.conceptohumanos.org. Y el teléfono al que nos podemos contactar es el 612-16-144-52. Nosotros con gusto podemos incluso también ir a sanitizar hogares sin ningún costo. El costo, nada más les cobramos los trajes desechables que utilizamos. Y, pues, tenemos el permiso ante Coepris, tenemos el permiso ante Protección Civil para hacer todo ese tipo de trabajos. Muy bien. Pues, ¿algún mensaje final que quieras darle a la gente que nos está viendo? Pues, yo creo que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que, por favor, se mantengan en sus casas. Que, por favor, al primer síntoma de cualquier síntoma ajeno a la normalidad, tengamos que vayamos, por favor, con un médico. No nos automediquemos. No hagamos caso de redes sociales, de cadenas donde se dice que cierto medicamento te va a ayudar, que otro medicamento te va a hacer daño. Nadie de nosotros sabemos. Sabemos que COVID es algo nuevo. Es algo nuevo y nos basamos simplemente, pues, en lo que ya hemos experimentado y ha funcionado. Tenemos que confiar en nuestros médicos y no automedicarnos. Eso es algo muy importante que le diría a las personas. No visitar a los adultos mayores, por favor, por el bien de ellos. Yo sé que los extrañamos. Yo sé que queremos darle un beso, un abrazo. También nosotros tenemos meses sin abrazar y besar a nuestros papás. Pero es lo mejor para ellos por el momento. Claro, que sigan las recomendaciones porque es la única manera en la que vamos a poder salir pronto y, pues, bien de esta contingencia. Pues, muchísimas gracias por habernos compartido esta gran labor que realizan. Y les pedimos a todos quienes nos ven que compartan esta entrevista, conozcan la labor que realizan en La Paz, aquí en Baja California Sur. Y, pues, vean que están aportando su granito de Aner Arena, esta asociación Concepto Humanos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado en esta entrevista y síganos en Guía a los Capos.